Música Está esperando Córdoba con unas ganas El BIM somos diferentes por nuestro sentido y pertenece a la comunidad BIM Música ¿Dónde vamos? ¡Vamos! Música Música Tenemos que escuchar la última cosa en mi compañía Música Hay que darlo absolutamente todo a partir de ahora Música Nos vamos de graduación ¡Vamos! Música El momento de la graduación ya ha llegado Es hoy, vamos para dentro Música 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 Nosotros no os hemos elegido El BIM os ha elegido Y por eso os han dado las circunstancias y estáis aquí Música Hemos demostrado que lo que nos une es la valentía Y que juntos somos imparables Dibu, esto acaba de empezar Música Música España y el mundo necesitan más mujeres directivas Para que nuestras empresas sean más diversas Más competitivas Y mejores sitios en los que trabajar Música 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 ¡Vamos a escribir! ¡Qué fantasía! Estoy muy triste que esto se acaba, pero bueno, ha sido increíble. ¡Gracias!